Le pega ahora Mauche, ¡tiroooool! ¡Olivera! ¡Goooooolazo, Olivera! ¡Goooooolazo de Pablo, Olivera! Tremendo derechazo Discutiendo quién sacaba el lateral Poco le importó el número 7 Que la agarró desde el fondo Y se le clavó en el ángulo a Bruciaga ¡Pablo, Olivera! Dice que a los 31 minutos del primer tiempo En el Estadio Centenario Sorprende, gana y duplica Pensando en el descenso La Institución Atlética Sudamérica 1-0 Golazo de la IASA en su vuelta Al círculo de privilegios Desde Melo llegan noticias Los juntó a todos Bruno Jiménez después descargó al medio Y ahí apareció Pablito Olivera Con el pie derecho la puso arriba Inatajable para Guru Ciaga Pega primero el Naranjita Que gana 1-0 en el Centenario Golazo de Cololo